Cuatro motivos me has dado para seguirte queriendo Cuatro motivos que traigo dentro de mi pensamiento Y cuando me encuentro lejos por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi pecho, el otro en el corazón Y los otros dos en mi mente como toda mi ilusión Para ti toda mi vida y toda mi adoración El amor que ahora te tengo, mi ensueño fue imaginado Cuando llegaste a mi vida, fuiste como ángel mandado Del cielo, de las estrellas, para tenerte a mi lado Cuando me diste tu amor, cantaron todas las aves Cantando alegres sus trinos, mueran todos los pesares Vente a tu nido paloma, abranse cielos y mares Mi pecho será tu trono para regir tu reinado Con un laurel en tu frente es justo, te lo has ganado Por esos cuatro motivos que de dicha me han llenado Con un laurel en tu frente es justo, te lo has ganado Con un laurel en tu frente es justo, te lo has ganado